Los dioses están en todas partes Y en todas las cosas veo señales de cambio El viento es anormalmente gélido Y la gente está inquieta Ahora el cielo arde con un fuego antinatural Y arrasa la bóveda de los cielos Debo ejecutar la voluntad de los patriarcas Donde quieren ver Yo soy sus ojos Donde quieren golpear Yo soy su puño Donde quieren prender la llama de la verdad Yo soy su antorcha Me envían al lugar donde ha caído el fuego estelar La decisión es clara Liberaré Tristan de los cadáveres renqueantes que ha reanimado el fuego